Hola muchachos, antes de empezar quiero comentarles que este video que verán a continuación fue grabado por fechas de abril-marzo de este año y bueno, como podrán notar, lo estoy subiendo hasta ahorita en fechas de noviembre o diciembre, dependiendo de en qué momento estoy publicando esto básicamente en un inicio el video iba a ser una comparativa de si era buena opción o no comprar figuras Transformers en Lincoln Plaza, un centro comercial muy grande y bonito aquí de mi país al final el video nunca se subió, pero como tenía ya cosas grabadas de eso pues he decidido reformularlo en una triple review que verán el día de hoy sin nada más que decir, comencemos Hola gente, ¿cómo andamos? el otro día andaba yo en el centro comercial Lincoln Plaza con mi best amigo, mi compadre, mi pana Altair Corre Class andábamos por ahí haciendo el tonto y viendo a ver qué figuras Transformers nos encontrábamos y bueno, en lo que encontrábamos las figuras, pues estuvimos haciendo un poquito ahí de... pienso en algunas de las tiendas la jerarquía del universo DC está a punto de cambiar si, cambia la jerarquía de poder... la jerarquía de poder... la jerarquía de poder... no... porque hay posters de un montón de tipos y no es el poster del Optimus Chichon ¿tienen a Eren? pues pongan al Optimus de la 4 ese se está chichón el spam ahí jajajaja jajajaja arrow stripe o queremos decir tigretón más bien tigretón sí eso de arrow stripe nadie se lo traga más uuuu Optimus Nerf oh por dios la van a meter... en una cumbia no... al traer presencia otra para cumbia jajajaja jajajajaja como que... como que ese... como que... como que ese es el proyecto de Legacy la mejor figura de Estudios Series claramente, la mejor figura, dios mio Total, que después de andar boludeando por ahí, terminamos llegando a tiendas Universal, donde estaban ofreciendo unos muy buenos descuentos. Y también en tiendas Alice. Respectivamente, en sus dichas tiendas, más concretamente en Universal, me hice con nada más y nada menos que una figura de Iguanus de Transformers Legacy y también una figura de Starscream de la misma línea. Mientras que Altair se encontró con una figura de Willy de la línea Estudioseries. Y en tiendas Alice, encontré una figura de Grimlock de Transformers Authentics, la cual ya veremos a continuación. Tiene pa'l frasco. Así que sin nada más que sí, muchachos, aquí les traigo una triple review de estas figuras. Empecemos con la peorcita de todas, la figura de Authentics de Grimlock. Les juro por mi vida que yo la compré pensando que era el Grimlock de la clase Alpha, es decir, el Grimlock que tiene tamaño casi que de Voyager, pero no. Resulta que ese que se ve tan cool no es el que tengo en mis manos, es... Entiéndame, me equivoqué de Grimlock, ¿ok? Aquí tenemos la figura de Grimlock, la cual la cabeza viene desprendida y tienes que ensamblarla primero. Como tal, en cuanto a acabados de pintura, la figura no está nada mal. Sinceramente, me encanta el color dorado, o color bronce podríamos decir, que le pusieron en todo el pecho. Y que el símbolo Autobot también está muy bien pintado. Y en cuanto a pintura, hasta ahí hablamos, porque recordemos que estamos hablando de Authentics, la línea que está pensada para que tú, querido usuario, hagas tus propios custom. ¡Lo maldito seas, Hasbro, qué tacaño eres! En cuanto al esculpido, me gusta bastante. Para ser una figura de la línea básica, está muy bien detallado. Sobre todo, me encanta el diseño del rostro. Se ve bien brégido, como diría Neosivex. Y a pesar de ser la línea económica, esto es lo más Grimlock de Generación 1 que puedo tener en mis manos. Que obviamente no va a superar para nada a mi figura de Grimlock de la línea de Power of the Primes. Por cierto, Authentics, ¿le tienes miedo a los accesorios o qué mierda? ¿Dónde está la espada de Grimlock? Y hablando de cosas que tiene que sostener con la mano, madre de Dios, qué brazos más pequeñitos dieron a este Grimlock. O mejor dicho, los antebrazos. Y ya que estamos viendo los brazos, he de decirles que la articulación de este muchacho es muy, muy limitada. No me malentiendan, es más que suficiente para una figura de acción para un niño, pero fuera de eso, es bastante mediocre. Les recuerdo que la línea Cyberverse nos entregó figuras con mucho mejores rangos de articulación y unos Ball Joints mucho mejor diseñados. Ya que sí, aunque no lo crean, los Ball Joints de los brazos son muy fáciles de zafar. Y en cuanto a posabilidad, pues si bien puede dar alguna que otra pose dinámica, tampoco es que logra hacer muchas. Las piernas no tienen como que mucha resistencia a la hora de hacer poses. ¡Ay, Mr. Toto! Te dijimos que la figura de Sangui también tiene ese problema. Sí, sí, ya lo sé, ya sé que la figura de Sangui tiene ese problema. Lo que pasa es que ese problema se presentó con el pasar de los meses, no de manera inmediata. Hubo a gente que sí le pasó en el momento instantáneo, pero a mí me tomó por sorpresa. Continuando con la figura de Grimlock, pues está ok. Es un Grimlock estándar de toda la vida. La verdad es que en modo robot, si lo vemos de manera básica, está excelente. Cosa que no puedo decir del modo dinosaurio. La transformación es la típica de todo Grimlock que tú conocerás en tu vida. Es decir, las piernas son la cola, los brazos son las patas traseras del dinosaurio, y todo ese kibble que ves en la espalda va a ser la mitad del torso en adelante del dinosaurio. ¡Y voilà! Ya tienes a Grimlock y no mames qué le pasó a Grimlock. ¿En qué es esta mierda? ¿Qué le pasó a mi puchamón? Alguien déle de comer, por favor, que se nota que se le bajó el azúcar. Tiene unos brazitos chiquititos. Y ya de por sí los brazos del modo robot no son muy buenos. Ya los que traen moldeados, madre mía, mejor. Hagan como que no tiene. Y lastimosamente, debido a que los brazos no tienen una muy buena resistencia a la hora de estar en el modo dinosaurio, pues digamos que Grimlock tiene que estar mirando constantemente hacia arriba para no caerse en modo robot. O bueno, mejor dicho, en modo dinosaurio. Siendo sinceros, lo que más destaca de este Grimlock es su modo robot, nada más. Modo robot del cual, considero yo, hace una muy buena escala con las figuras de la clase Core de otras líneas. Ya que creo que una imagen que tenemos muchos es el hecho de que los Dinobots, pensamos casi siempre, son mucho más grandes que el resto de los Autobots. Y en ese aspecto, creo que Grimlock cumple bastante bien. Mano, nada les costaba poner una espada. Hubiera hecho la figura un millón de veces mejor. ¡Ey! ¡Eso era a mí! Érame, güey. No, a ver, yo no sabía... ¡Sigas a tu madre, güey! Continuamos con la figura de el Crema Estelar, o mejor conocido como el Comandante de Estello... ¡De la Flota de Excepción! Nuevamente, la clase Core hace obra de su magia negra, ya que por si no lo recuerdan, muchas de las figuras de la clase Core, al menos las de las primeras oleadas de Kingdom, eran básicamente versiones miniatura de figuras Voyager. Y esta figura hace un ejemplo perfecto de esto mismo, ya que se siente casi, casi, casi como el Starscream Voyager de la línea de War for Cybertron Arise. En cuanto a esculpir y detalle, pues está bastante bien. Es un Starscream de Generación 1, no hay que pedir mucho, la verdad. Es bastante minimalista. En cuanto a cabados de pintura, está muy bien este muchacho. Tenemos brazos y pies pintados, la parte del torso muy bien pintada, incluso la carita está muy bien pintada en ese aspecto. Estoy diciendo mucho la palabra pintada, ¿verdad? Y sorprendentemente, el modo Jet no decepciona para nada, pero antes de ir a él, afortunadamente este Starscream trae accesorios, los cuales son, obviamente, sus rayos nulificadores. Y ya que lo tenemos aquí en una pose bastante cool, es decir que a pesar de una figura bastante pequeña, logra dar poses muy dinámicas. Sin dudas, Hasbro se lució con esta figura de Starscream y es más que comprensible que lanzaran sus respintados de Skywarp y Thundercracker. Son esos moldes que salen tan bien que Hasbro dice... Ahora sí, en cuanto a la transformación, esta es la que más delata que básicamente este muchacho es la versión miniatura de El Clase Voyager. ¡Gracias! 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 Y aquí lo tenemos en su modo Jet, un modo Jet precioso. He de decir que es de los modos Jet más aerodinámicos que he visto en líneas actuales. Ya que una cosa bastante común de las figuras Transformers que se convierten en aviones, es que normalmente se ven muy chunki, muy gordos, como que los cabrones no dejaron de comer nunca desde que la mamá les dio una hamburguesa a los 5 años. Pero este Starscream se siente muy aerodinámico, siento que en cualquier momento va a empezar a volar el cabrón. Y en 4 proporciones la figura está bastante bien, simplemente omite que por debajo está claramente el pecho de Starscream. Sin dudas Transformers Legacy hizo un gran trabajo a la obra de representar a este muchacho, aunque bueno, este mérito no es de Legacy, es más si no me equivoco de Kingdom quien lanzó primero la figura. Esto solo fue un reempaquetado nada más. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión le está hablando? ¿Usted no hizo nada? Ah no. Y para finalizar, tenemos la figura de Iguanus, original, ahora sí, de Transformers Legacy. Es bastante curioso como el tema de los Pretenders de Septycon fue un tanto extraño el cómo fue ejecutado en la línea de Legacy, ya que dos de estos los hicieron de la clase Core, uno lo hicieron Deluxe, el otro lo hicieron Voyager, una cosa muy rara cuando entre todos tienen casi la misma estatura. Vamos, un dolor de cabeza para el tipo que de verdad se preocupa por la... Escala, detalle y decorado de película. Pero he de decir sin miedo alguno que tanto la figura de Bulburs como la de Iguanus son de las mejores de la clase Core, ya que al estas no estar basadas en nada, son literalmente figuras de cero, figuras de cero que estuvieron muy muy bien hechas. Y si bien no cumplen exactamente con el objetivo de ser un Pretender, es decir, tener una especie de super traje y luego ya tener su modo robot y modo vehículo, lo cierto es que lo que nos trajo Hasbro fue muy bueno y un regreso muy interesante de estos personajes. He de decir que Iguanus, en cuanto a detalle y esculpido, es magnífico y me encantan los acapados de pintura que tiene tanto en color bronce como en color rojo y el increíble morado en toda la figura. Sin dudas, una de las cosas en la que esta figura destaca más no solo es en el detalle de esculpido, sino también es en la articulación. Estamos hablando de una figura clase Core y se siente casi casi como una figura de acción de Mario Legends, por ejemplo. Solo le faltaba que este cabrón tuviera articulación de mariposa en los hombros y que pudiera mover el abdomen de arriba abajo. Lo único que está limitado más que nada por el esculpido es la cabeza, nada más. En cuanto a accesorios, el muchacho aquí presente trae una especie de cañón? Taser? En resumen, no es tanto un accesorio para él, es más un complemento que te ayuda a crear el Star Saver, que viene acompañado tanto de los accesorios de Skyward como el de Rodimus Prime. Pero un accesorio básico, el cual funciona como Taser o cañón bastante grande, pues no está nada mal. Ahora sí, pasemos a la transformación, la cual es muy pero muy ingeniosa. ¡Gracias! 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 He de decir que el modo motocicleta está muy bien hecho y me encanta como logra llegar en la transformación a este modo motocicleta. Alejándose de varias interacciones de otras motocicletas que hemos tenido, en las cuales normalmente una rueda acaba en la espalda y otra en las piernas del robot. En este caso, ambas acaban en la espalda, pero quedan de manera perfecta en lo que viene siendo el modo motocicleta. Lo único que no agrada del todo este modo motocicleta es que obviamente notas unas manos humanoides ahí al frente, al igual que unas garras en la rueda trasera. Y el problema más evidente de todos, lo que viene siendo la parte delantera de la moto, pues vas a ver claramente la cabeza, que no está del todo oculta por esta placa. Pero fuera de eso, he de decir que es una moto excelente, y que creo que fácilmente cualquier otra figura clase core, que no tenga diseño de G1, claramente, podría montar esta motocicleta. Sin dudas, Hasbro se lució con Iguanus y con Burm Burms, que si bien no lo tengo aquí en mi colección, Altair sí lo tiene y le ha hecho un video muy bueno la verdad. Si quieren saber la opinión de esa figura, ahí la tienen. Y como no, antes de irnos a las conclusiones, aquí tenemos la comparativa de tamaños. La mía es más grande. Aquí tenemos a Elite One de Transformers Legacy, a Optimus Prime de Combiner Wars, a Megatron de The Last Knight, Sunwave de Authentics, y por supuesto, como no, las figuras de la clase core que tengo en mi colección. ¡Oh, Lord Megatron! ¡Qué bueno es verlo con vida! ¿Lord Megatron? ¡No, Lord Megatron no! ¡No, Lord Megatron no! Conclusiones finales. Las figuras de la clase core que he conseguido en esta cacería, por así decirlo, son sin duda de las mejores. El Starscream y el Iguanus me han encantado. Si tienen la opción de comprar estas figuras alguna vez, háganlo. No se arrepentirán para nada. Son figuras que van a complementar muy bien en su colección. Y más si son esas personas que no pueden conseguir las versiones grandes, pero sí las versiones miniaturas de estos personajes. El Grimlock es el que me deja en la duda. Vuelvo y repito, comprendo que Authentics es una línea para niños. Pero les recuerdo que hace dos años atrás, Transformers Cyberverse, no hablo de la serie, hablo de la línea de juguetes, entregaba cosas mucho mejores que esto. Y vuelvo y repito, de un tamaño más pequeño que las Authentics. Básicamente eran las que hace core de aquellos años. Pero fuera de eso, puedo decir fácilmente que las tres figuras están bastante bien en general. Si el video te gustó, por favor, dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que la clase core saque ese Laser Optimus Prime de Generación 2. ¿Verdad, clase core? ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder... ¡Suscríbete al canal!